Saludos para todos, Alemania Live, transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidades del mundo, este canal educativo Saludos nuevamente a Alemania Live, como ven le estoy poniendo tutoriales de 555 aquí ven el 555 con una configuración de sirena, con un piso eléctrico a la salida recuerden, con un piso eléctrico a la salida y alimentado de 10 a 16 volts Alemania Live, llevándole la aplicación del 555 como ven en este tutorial, hecho con dedicación para aquellas personas que comienzan la electrónica y que estudien con mi canal, mi canal es netamente interactivo y de video de video electrónico, mostrándoles a ustedes nada de información oculta un canal interactivo para los electrónicos del mundo que puedan buscar sus planos al servicio de Alemania Live, en vivo y en directo canal educativo, recuerden que esto es un canal educativo para enseñar a aquellos jóvenes que comienzan la electrónica y que aprendan con mi canal mi canal es limpio, netamente puro y con el objetivo de enseñar los planos que yo quiero que trabajen, que trabajen con mis planos puestos en pantalla que ponganle pausa al video y pueden reproducirlo y así memorizan los componentes electrónicos recuerden que el electrónico tiene que saber estudiar y analizar los planos cómo funciona y imaginarse los problemas de la electrónica siguen con Alemania Live, en vivo y en directo canal educativo